Muy buenos días hermanas y hermanos, feliz domingo Día del Señor, feliz también inicio de un nuevo año litúrgico. En este primer domingo de abdiento, la primera parte nos orienta a mirar hacia el Señor glorioso que un día vendrá a nuestro encuentro al final de los tiempos. Y hoy el Evangelio según San Marco, que es el Evangelio que leeremos durante este nuevo año litúrgico, nos llama a estar siempre vigilantes, porque no sabemos cuándo va a ser el encuentro definitivo con el Señor. Y Jesús, para dejarnos claro que siempre hay que estar preparado, nos cuenta una pequeña parábola que recuerda los cuatro momentos en que se divide el día. Al amanecer, al mediodía, a media tarde y a la mitad de la noche. Por eso hay que estar siempre preparado, pero sabemos en qué momento vendrá. Pero no solo porque el Señor de la gloria puede venir en cualquier momento, sino porque siempre está viniendo a nuestra vida. Y hay que estar atento y vigilante a las injusticias y desigualdades que se producen en nuestro pueblo. A los que sufren las consecuencias, especialmente en este tiempo de pandemia. A los signos de los tiempos que nos está hablando fuerte y claro. Y estar siempre atento a descubrir el rostro de Cristo en los que son sus predilectos. Los pobres, los enfermos, los que sufren. Para que nosotros también con nuestro testimonio no seamos causantes de dolores y de lágrimas. Por eso en este tiempo de preparación y espera vamos a pedirle al Señor que también nos vaya formando este nuevo esebre que es nuestro corazón para recibir al Cristo que viene. Que tengan un feliz domingo. ¡Gracias!